Y la primera de las notas tiene que ver con un arquitecto que nos dejó físicamente hace dos años. Un hombre que en realidad a su vida le ha puesto mucha sal y pimienta. Jorge se refiere al arquitecto César Pelli, arquitecto argentino de origen tucumano que dejó su sello y se impronta en todo el mundo. Las Torres Petronas fueron su primer ícono pero después fue jalonando con torres todo el mundo, también nuestro país y en la ciudad de Mar del Plata. Por eso hoy lo vamos a evocar primero conociendo su trayectoria. Me acuerdo de esas imágenes de la película Jim Connery, Catery Zeta Jones, allá arriba en las Torres Petronas, pero realmente un arquitecto argentino muy prolífico que tuvimos la oportunidad de conocerlo y veía el programa, atención. Vamos, Cifras TV, para ustedes estos minutos de reencuentro con el gran arquitecto César Pelli. 92 años de edad tuvimos oportunidad de conocerlo con Nancy. El hombre de las torres, el señor de las torres, parafraseando al señor de los anillos. Y es verdad, mucha gente lo va a reconocer por las Torres Petronas. Una vida muy prolífica como arquitecto que empezó trabajando para otros arquitectos, para grandes estudios hasta que tuvo las salas propias para montar lo suyo. El futuro siempre se las arregla para ser diferente de lo que proyectamos. Hay que inventarlo todo y eso es lo mejor que puede pasarnos. César Pelli egresó de la Universidad Nacional de Tucumán en el año 1948 y obtuvo una beca de estudio en la Universidad de Yale, en Connecticut, Estados Unidos, donde terminó siendo decano de la Facultad de Arquitectura. El nombre de Pelli quedó ligado al proyecto de las Torres Petronas, que diseñó en los años 90. La obra se inauguró en Kuala Lumpur, Malasia, en 1999. César fue premiado y reconocido mundialmente, ya que los 452 metros de altura de la edificación hicieron que la construcción sea la más alta del mundo por varios años. Pero más allá de este premio, Pelli tuvo entre sus virtudes no haberse olvidado de su país natal. Solo en Buenos Aires cinceló cuatro de sus joyas. Entre ellas está el Bank Boston, la Torre YPF en Puerto Madero y la Torre para el Banco Macro en Catalinas Norte, recientemente finalizada. En todos los casos, las torres son de singular distinción y originales revestimientos como el cristal. Precisamente por esta clase de diseños eclécticos y siempre sensibles al entorno, recibió numerosas distinciones. Por esta increíble trayectoria, César Pelli fue y seguirá siendo uno de los arquitectos más influyentes de la época. César Pelli